Sepas que nosotros estamos dispuestos a ayudar a tu mamá en todo lo que sea necesario. Totalmente. Lo primero que voy a hacer es hablar con el doctor Bonifaz. El mismo que la atendió la vez pasada, creo, ¿no? Sí. Él va a ordenar que la intenden lo antes posible. Gracias, tío. Gracias. Ustedes saben que la situación económica de mi mamá es precaria. No tiene ni seguro tampoco. Ni te preocupes por eso. Nosotros nos vamos a hacer cargo, ¿no es cierto, mi amor? Gracias, de verdad. Yo no sé qué haría sin ustedes. Pero quiero que sepan y dejarles bien en claro que yo me voy a hacer cargo de eso en adelante. Porque yo trabajo y en un futuro se los voy a poder pagar. Denise, tu mamá es una hermana para mí. Ustedes son parte de esta familia y la familia está para apoyarse. Olvídate. Así que no se hable ni una palabra más sobre el bil metal. Por favor. ¿Qué haría yo sin ustedes? No voy a explicar. Ay, Dios. Voy a rezar un rosario por eso. Porque esto es un milagro, Pascal. De verdad. La vida de ustedes va a cambiar. Va a cambiar completamente. Ay, mi amor. Bueno, mamá. Está todo coordinado para tu internamiento. El doctor Bonifaz te va a recibir en su centro de rehabilitación, ¿ya? No me pongas esa cara, ¿no? Bueno, hija, pero eso debe costar una fortuna. Y tú no te preocupes por eso, ¿ya? Mi tío Pascal y mi tía Milena se van a encargar de todo. Ellos te adoran. Tú sabes, te quieren muchísimo. Alenoro, la verdad. Sí, sí. Se pasaron. La verdad que se pasaron. Y tú también, mi reina. De verdad, gracias. Gracias por todo. Por tu apoyo. Por tu paciencia. No sabes, feliz que me pones a ver que por fin estamos haciendo lo correcto, mamá. En serio. Eso no quiere decir que no te vaya a extrañar. Te voy a extrañar muchísimo. Yo también te voy a extrañar, princesa. Ay, pero... Ay, pero no te voy a negar de que... De que... De que siento una angustia. Siento unos nervios de saber que voy a estar tantos meses encerrada. Ay, no sé, no sé, pero... Pero al mismo tiempo también pienso que es lo que merezco. Por todo lo que te hice a ti, por todo lo que he hecho, por... Por cómo me he portado. Sí, es como un castigo, es... Mamá, no pienses que es un castigo, por favor. Es todo lo contrario. Es un nuevo comienzo para ti. Es una nueva oportunidad. No es un castigo. Mili, amiga. Pascal, la verdad que... Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, de verdad. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti. Y cuando salgas... Todo va a estar muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias. Te quiero con todo mi corazón. Gracias. Y todo va a estar esperando. ¿Ya? Gracias. Tranqui. Cuídate. Martina, ¿vamos? Sí, doctor. Mi amor. Ya. 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 La cuida bien, por favor, ¿sí? No te preocupes por eso, Martina. Tú también cuídate. Ajá. Ya, mi amor. Ya. Ya, reina, ya. Todo va a estar bien, ¿sí? Vale. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién está? Sí, sí. No te preocupes por eso, Martina. No te preocupes por eso, Martina. No te preocupes por eso, Martina.